Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Jamás, 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 jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los mariachis que esta noche pago yo Que sirvan el mejor trago, voy a brindar por tu amor